Señora me atropelle, vámonos. Tres, dos, uno, acción. Señora, ¿cómo está? ¿Qué nos ha traído? El espejito de carne. ¡Espejito! Yo estaba pensando hacer un seco, tipo la norteña, con su zapallo loche, su chichita de jora. Otro plato, un cevichito caliente. Vamos a hacer una pasta de ají amarillo y el otro plato vamos a hacer unas croquetas. Vamos a rallar papa y las vamos a freír. Y esas son las tres preparaciones. Acompáñenme. Gente, estamos yendo al mercado número tres de Breña. Vamos a ver qué pescado vamos a encontrar. La mañana está fría, típica de invierno, con su lluviecita. Pero eso no nos va a detener. Este bache tampoco nos va a detener. Está craneando. ¿Qué cosa quiero hacer? Me ha antojado de un sequito. Unas croquetitas de pescado y un ceviche caliente. Habla. ¿Llegamos? ¿Este es? Hoy nos ganaron el estacionamiento, lapita. ¿De dónde voy a dejar el carro ahora? Vale, vale, vale. Ah, man, ya. Bien, este mercado tiene y vale parque. Ahí está papi. Lo estaciona hoy. Le pasas un trapito. Hola, gente. Llegamos al mercado número tres de Breña. ¿Dónde está? En Juan Pablo Fernandini 824. Dicen que este es el mercado número uno de Breña. Así que, o total, ¿no era que el tres? No sé, hermano. Vamos a ver qué pescado encontramos el día de hoy. Vamos. Ya llegamos al pescado. Veo reinetas, veo bonito. Me han dicho que busque a la señora Julia. Señorita, ¿cómo está? ¿Quién nos ha traído? El espejito de carne. Pero son bien flacos eso, ¿no? ¿Tú has comido espejo? No, yo tampoco. ¿Qué hacemos con esto? Recho, puedes hacer. ¿Seviche? ¿Qué tal será el ceviche? También sale rico el ceviche. ¿Cuánto es el kilo? ¿Quién nos da cinco? ¿Cinco lucas el kilo? Habla, lo hacemos. Ya, señor. ¿Cuánto es? 8.50. 8.50, ya. Pásenmelo. ¿En bolsita, no? No, en bolsita no, peseño. Acá he traído mi tapercito. Una cruzada. No a la bolsa, sí al tupper. Acá me ponen los filetitos, por favor. Y de paso vemos cuánto rinde el espejo. Ese no es espejo, ese se llama ilusión. Es la lengua del pescado, señora, ¿no? Todos los filetes, por favor. Ahí está. Gracias, señito. ¿Cuánto le debo? 8.50. Money. Money pa' quedar o no, plata. Money. Tome, señito. Cóbrese, por favor. Me voy. Cuídese. El mercado, el mercado es toda una experiencia muy colorido, muy festival. Habla, que también tienes tu kit. Kit ha encontrado a su hermanito. Oui, oui. ¿Qué haces, hermano? Cuéntanos. Ahí está. Yo bailo tecno. ¿Tecno? Claro. A ver, también me saco, causa. Brau, ven. Ahora tienes que enseñarme a mí. Bien, mi hermano. Despídete de tu hermano. Dile chau. Nos vemos. Chau, mi hermano. Y aquí. ¿Qué vamos a cocinar con esos mini pescaditos? Chamaquina, ese pescado me ha dejado preocupado. Hola, ¿quién atiende? Chau, ya china ahí. Dos cabecitas. Las croquetitas con qué. ¿Hay brócoli? Ya, un brócoli dame. Necesitamos bolsa de tela, Cholo, en realidad. Quiero beber. Me pongo a micro, causa, que me pongo a cantar. Graciela. Ay, parece que algo nos hemos olvidado, ¿no? ¡El carro! Está con GPS, así que no pasa nada. Además, breñes, tranqui, papi. No pasa nada acá. Maña, acá vendes todo, ¿no? ¿Este es el agujero amarillo? Ah, el cabecito de Mirasol. Ya, papi, ¿cuánto era el que te pedí? 50. 50. Vamos a hacer un sequito. ¿Y cuando el rey no iba a ser Mirasol? ¿Te compres de gusto o qué? El hombre sabe. Dame, pe. Señito, si usted no sabe qué lleva, qué cosa en cada plato, acá Chacho va a ser su mentor. ¿Cuánto es, papi? Dos. Dos lucitas. Y encima baratelli. Listo, Chacho, mi hermano. Gracias, te pasaste. Llegamos, gente. Llegamos al puesto de la señora Mechita, la presidenta unipotente del mercado número 3. ¿Qué vamos a hacer? Yo estaba pensando hacer un seco, tipo la norteña, un cevichito caliente. Vamos a hacer una pasta de ají amarillo y el otro plato vamos a hacer unas croquetas y las vamos a freír. Y esas son las tres preparaciones. ¿Algo más que quieras acotar, mi querido Pablo? Nada, podemos seguir. Acompáñame. Estoy picando ajo para tres preparaciones. Tengo para las croquetas, para el seco y para el... ¿Qué más? ¿Te acuerdas? No, ya. Ay, señor, ¿cuál era? La cremita de brócoli. Ponle 20 a la señora, por favor. Señor Meche, oye, le quería felicitar. Tienen servicio de ballet parking ustedes también, ¿no? No, es. ¿No hay servicio de ballet parking? Acá no se paga. Si te quieren cobrar bien, no se dice. No, se llevó el carro, mijo, señor. Yo lo estaciono. Ya fuiste. Espero que te lo damos. Toby, ¿en qué nos vamos? En Dodge. En Dodge, patas. Apúrate, apúrate que vamos a ir a buscar nuestro carro. Un ajo más y termino. Ajo. ¿Tú sabes pelar la yuca? Mi mamá me enseñó de una forma. Así. Ahora tienes que encontrar dónde hiciste el corte. Y lo vas presionando. Tres aderezos voy a hacer. Tengo el aderezo para el seco. Cebolla y ajo. Listo. Aderezo uno. Bueno, acá vamos a hacer nuestro brócoli. La cebolla para acá. Su ajito. Acá tengo el ají amarillo que estoy hirviendo para licuarlo, para hacer una pasta. Ceviche caliente. Ahí está. Una, dos, tres. Estamos acá con el seco. Ya hirvió. Acá le voy a poner chicha de jora de chacho. Chacho no creo. No creo, bueno. Retoma, m***a que. Zapallo loche. Tengo el ají amarillo que le sacamos la avena a la pepa. Ahora lo vamos a pelar. Puedes hacer otra también. Puedes licuarlo para que no te estés quemando los dedos como yo y colarlo. Pero como está haciendo frío, necesito calentar mis manos. El aderecito. Esto lo voy a licuar. Me asusté. Ya yo creo que con eso ya estamos. Y acá vamos a aprovechar para licuar nuestro brócoli. Echamos la leche. ¿Quién es intolerante a la lactosa? No le eches leche, le echas agua. Pero como nosotros somos buenos pobres, toleramos todo. Bueno, gente, es horario de refrigerio. Cuédame el letrerito. ¿Quién es? Hombre. Adelante. Hola, papi. Hola, mi amor. A ver, ven conmigo. ¿Qué tal estuvo el colegio? Bien. ¿Tu papá cocina rico o cocina feo? Rico. ¿Tu papá te pega o no te pega? Una vez. Cuando tengo exagerado. Y esto lo voy a poner que se vaya cocinando en la olla del seco. ¿Cómo te llamas? Nachito, pero en el colegio me llaman Cosignacio. O sea que nos hemos demorado un montón en ponerle nombre y yo le digo Nacho y en el colegio le dicen Cosignacio. Nachito, mira, acá tengo los filetes de este pescado. Vamos a hacer con estos un cevichito. Señora, estamos grabando, por favor, por favor. ¿Puede dejar de hacer bulla? Ya, qué barbaridad. Gente, ya vengo. Chafa. Ya, acá tengo el plato para el cevichito. Le voy a echar sal. Y acá vamos a ir avanzando para las croquetas. Acá tengo la base del seco. Pásame el pescado. Hasta que por fin te haces una. Infeliz. Mentira. Va el pescado para acá. Que se cocine. Gracias. Esa es. Acá tengo ya el pescado picado y tengo la papa. Entonces lo que vamos a hacer es mezclarlo. Cebolla china. Ahí está. Ahí está. Ajito. Un huevo. Sal. Un poquito de polvos mágicos. Y un poquito de harina. Esto lo vamos a freír. Y lo vamos a servir sobre la cremita de brócoli. Esto lo llevo a la mesa para servirlo con el arrocito y la yuca. Vamos a ver cómo sale esta travesura. Voy a darle vuelta. Voy a darle vuelta. Ahí está, mira. A ver, una vuelta más. Ajá. Ahí está. Y ahora lo pasamos para allá. Una acá y otra acá. Una tapita de limón acá. Su ajicito limo. Y sus hojitas de culantro. Plato uno. Vamos, plato dos. Tenemos acá el arrocito. Le vamos a poner su yuquita. Cómo huele esto. Huele increíble. Y ahora nos vamos con el cevichito. Choclito acá. Tengo la salsa de pasta de ají amarillo que hemos licuado. Acá le echo el limón. Salsita. Culantrito. Ají limo. Un poquito más de sal. Y ya está. ¡Hala! Bueno, llegamos al momento cumbre. Necesitamos una voz con autoridad. Que pase la presidenta. Mechita. Pase. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te voy a dar tu instrumento para que encuentres la verdad y encuentres al ganador. Vayamos de una vez porque tienes que cerrar juguería Mechita. ¿Cómo lo ves? Bueno. Bien rico. Ojalá que no sea la última vez. Te quiero más seguido por ese mercado. Yo voy a estar donde tú me quieras, Mechita. Tequito norteño. Tequito norteño. De espejo. Con pescado. Que rico. No le tenía yo fe, Mechita. Te lo juro. Lo vi y dije estaba... Rico, rico, rico. Sí. Pruébalo. ¿Qué tal está? Está difícil, creo. Aparte que el brocoli se siente muy bien. Pero las croquetas están increíbles. La cebolla china y la papa. La papa canchan. Le pusimos papa canchan. Denumero el plato. Por favor, dame tu ranking. Uno, dos, tres. Tres. Yo inicialmente me iba con este, ¿ya? A ver, vamos a probarlo otra vez. En la repetición te gusta, presiona Mechita. ¿Cuántos hijos tienes, Mechita? Uno. Uy, chat, tú no has repetido nada. El pescado tiene buena textura. No se ha desarmado. No está seco. Está jugoso. Esto es un pescado que es grasosito. Se parece mucho al chiri. Mi ranking va este en primer lugar, en segundo y en tercero. Debo decirles para las personas que quieren cocinar y a veces no saben qué pescado escoger. Este pescado se llama espejo y nos costó cinco soles el kilo. Entonces, si ven en el mercado al espejo, ¿qué haga? ¿Que lo compren o que no? Lo tienen que comprar. Gente, esto ha sido un capítulo más del pescado desconocido. Estamos en segunda temporada. Yo soy Kumar Paredes. Chaufa, gente. No dejen de ver a La Cocina TV, el único canal gastronómico del Perú. Así es. No dejen de ver a La Cocina TV,